hola amigos bienvenidos a mi canal hoy les muestro otra opción para colocarse varios accesorios pero con una extensión que sirve tanto para pc como para android sé que muchos desconfían de las extensiones pero yo la tengo hace dos años y por el momento todo bien igual en el vídeo anterior les expliqué cómo combinar sin extensiones como ya tengo instalada la extensión puedo seleccionar todos los ítems que quiera de una manera más rápida y esto se debe a que ya tengo instalada la extensión bt roblox si vamos a configuración nos aparece btr setting lo importante es que esté tildada esta opción pero ya viene marcada por default no sólo nos sirve para esto sino que también crea un paginador y tiene muchas cosas más la explicación de la instalación se lo mostré en estos vídeos donde expliqué cómo encontrar servidores casi vacíos tanto en pc como también en celular también les explico cómo instalar el navegador kiwi browser les dejo el link de los vídeos en la descripción del vídeo y en sugerencias para celular precisamos tener instalado el navegador kiwi browser vamos a roblox puntocom y en los tres puntitos marcamos sitio de escritorio igual todo esto está explicado más en detalle en los vídeos acá también si voy a configuración ya tengo instalado el btr setting nos aparece el mismo cartel que en la pc donde también está tildada esta opción en caso de no tenerla la tilda ahora sí podemos tildar cada item sin necesidad de colocar ningún número esto fue todo por hoy no olviden suscribirse a mi canal chau 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 chau